Estamos en comunicación con el doctor Oscar Germán Latorre. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buen día, Carla. Buen día, Jessy. Buen día, doctor. Doctor, queremos también conocer a través de tu experiencia, la vivencia o lo que tuviste también como ex representante del Ministerio Público con el doctor Wolfgang Schoenen. Bueno, en realidad conocí a Wolfgang en el 92, cuando él llegó y inició la dura tarea de tratar de introducir la reforma en el sistema penal. En ese entonces yo era miembro del Tribunal de Apelaciones. En Encarnación lo conocí, lo invité para dar una charla en Encarnación sobre el proyecto de reforma del Código Penal. Y recuerdo una anécdota porque cuando lo llevaba hasta Encarnación para esa charla, él quedaba sorprendido porque en la ruta compartían por igual los vehículos y las vacas. estaban libres y él estaban libres y él estaba asombrado por esa situación. Pero llegando al trabajo, realmente Wolfgang Schoenen debería tener una estatua en alguna facultad porque no solamente aportó sus conocimientos en materia penal, sino principalmente porque tuvo la decisión de luchar contra nuestra propia emisceria humana. porque Wolfgang Schoenen encontró aquí una resistencia tremenda porque la implantación de una nueva dogmática penal iba a implicar un riesgo tremendo para una cultura jurídica que había instalado, digamos, grupos de abogados que estaban reconocidos como los grandes usos blancos del derecho y que obviamente iban a estar afectados por la reforma. fue un trabajo muy duro donde Wolfgang, yo creo que tuvo que adaptarse a nuestro sistema de vida, a nuestra cultura, digamos, para tratar de lograr imponer esos nuevos criterios, superando todas las críticas, todos los obstáculos que se le pusieron en el camino, al punto que hoy se lo recuerda como el alemán que permite que los delincuentes salgan en libertad de que tenemos un código garantista cuando que en realidad le atribuyen los supuestos defectos del código procesal penal cuando que él en realidad fue el principal responsable de la reforma penal, del derecho penal, del código penal. hola, hola, doctor. doctor, entonces, justamente tocando ese punto muy importante en cuanto a lo que tendría que ver con la reforma, atribuyóle una situación que tampoco estaba en sus manos, ¿verdad? en cuanto a la aplicación de las leyes. Wolfgang quiso hacer una reforma integral del sistema penal a pesar nuestro, esa es la verdad y lo que acaban de señalar a Rachid y Gonzalo Quintana, a quienes los escuché, pues refleja así muy, muy cordialmente algo que fue una verdadera batalla, verdad que explicó Wolfgang para tratar de convencernos que teníamos que dar un paso gigantesco dentro de lo que es la dogmática penal, lo logramos y nos pusimos como un referente a nivel internacional en materia de derecho penal. Y nadie recuerda eso, nadie recuerda que teníamos aquí la visita de juristas, de magistrados de otros países que venían a conocer la experiencia que Paraguay logró a través del trabajo de Wolfgang Schoene. Doctor, ¿sabes en qué momento Wolfgang Schoene decidió quedarse en nuestro país? Pues, no lo sé, Jessy, pero yo creo que él tomó el desafío de implantar la reforma y como vio que el camino estaba carregado de escombros que tenía que superar, pues convenció a Úrsula, a su esposa, para radicarse aquí y dedicar su vida al proceso de reforma y también al proceso de capacitar y de crear nuevos juristas a nivel nacional. Claro, esa habrá sido su otra lucha, doctor, la de convencer a su señora. Mira, uno lamenta muchas veces más cuando se pierde lo que alguna vez se tuvo y nosotros lo perdimos lamentablemente porque fuimos sumamente ingratos los paraguayos. nosotros no reconocimos todo lo que hizo y todo lo que estaba pendiente por hacer, pero la semilla que dejó en el Centro de Ciencias Penales es una semilla que germinó y sigue generando, a pesar de los años transcurridos, un caudal de juristas que hay que reconocerlo. Lamentablemente, el trabajo de formación de juristas, de verdaderos juristas, no es una tarea fácil, pero en ese desafío, Wolfgang, y hoy sus discípulos del Centro de Ciencias Penales tienen una participación absolutamente fundamental. Doctor, y creo que vos también formaste parte del primer grupo de discípulos de Wolfgang Schoene. En realidad, yo fui más amigo de Wolfgang Schoene que discípulo de Wolfgang, pero me privilegió, sí, al permitirme que mis hijos, siendo estudiantes, pudiesen participar de sus enseñanzas, pero... Wolfgang Schoene, antes de tener el Centro de Estudios, él igual ya impartía sus clases también, no sé si lo hacía en su residencia, o lo hacía con charlas que hacían los magistrados en aquel tiempo, doctor. Sí, pues allí sí te puedo decir de que después de la visita a la Nación, con una conferencia que fue absolutamente vergonzosa, porque en la sala estábamos 10 personas para escuchar sus enseñanzas, recuerdo que después de ese día, de esa noche penosa, como era presidente del tribunal, hice una crítica fuertísima, y la crítica produjo de que posiblemente uno de los primeros grupos de estudiantes que tuvo Wolfgang en el centro fueron alumnos de Encarnación que venían a formarse aquí y que luego llevaron esas enseñanzas para Itapúa. O sea, sus primeros alumnos fueron de Itapúa, entonces, doctor. Algunos de sus primeros alumnos fueron de Itapúa. Eso, categóricamente, fue así. Sí, pero yo sí. Wolfgang Schoene fue más paraguayo, más patriota, paraguayo que muchos de nosotros, que tratamos de obstruir lo que pretendió hacer, y lo que se logró fue a pesar de nuestro, porque esa es la verdad. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo esto que nos dejó, nos aportó al sistema penal paraguayo, el profesor Schoene. Gracias, Cienci, gracias por darme el honor de compartir esta memoria a un grande, a un gran amigo, a un gran jurista, y nada, pues, hay que continuar con esto y hay que bregar porque esa semilla que él nos dejó pues siga germinando y produciendo una revolución en lo que es materia jurídica. Doctor, muchas gracias por este contacto. Hasta luego. La actualidad judicial con La Réplica.